Música Hoy 24 de abril nuestra iglesia recuerda a San Pedro de San José de Betancur, primer santo de las Islas Canarias, Guatemala y Centroamérica. El santo hermano Pedro de San José de Betancur nació en Villaflor, en Tenerife, el 21 de marzo de 1626. A los 23 años abandonó su nativa Tenerife y después de dos años llegó a Guatemala, tierra que la Providencia había asignado por a su apostolado misionero. El hermano Pedro, como se le conoce popularmente, tiene en la historia de Guatemala un lugar especial. Su corto paso por este país, de 16 años en total, de los cuales solo 12 permaneció a la vida religiosa. Marcó una época y trazó un destino de amor y servicio cristiano, que aún hoy, a más de 300 años de su muerte, hacen su extraordinaria figura inolvidable y muy querida. Recorría por las calles de la muy noble, leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, allá por los años de 1660, con voz que llega al corazón deteniéndose en cada esquina, agitaba su campanía y recitaba, Este queridísimo personaje es un símbolo en Antiguo Guatemala, tierra donde ayudó a muchas personas, en especial a los más pobres, abandonados y enfermos necesitados. Nunca había oído hablar de Guatemala, ni siquiera sabía que existía. El país que había escogido para llegar era Honduras, por consejo precisamente de su tía, que había oído hablar de esa tierra a un lejano pariente, Fray Luis de San José de Betancur, que vino a Guatemala con el conde de La Gomera en 1633. Seguramente se impresionaría con sus relatos y se le grabó el nombre de Honduras, ruta obligada de viaje en aquellos tiempos. Apenas desembarcado, una gran enfermedad lo puso en contacto directo con los más pobres y desheredados. Recuperada inestradamente la salud, quiso consagrar su vida a Dios, realizando los estudios eclesiásticos, pero al no poder hacerlo, profesó como terciario en el convento de San Francisco, en la actual Antiguo Guatemala, con un bien determinado programa de revivir la experiencia de Jesús de Nazaret en la humildad, la pobreza, la penitencia y el servicio a los pobres. En un primer momento realizó su programa como custodio y sacristán de la ermita del Santo Calvario, cercana al convento en franciscano, que se convierte en el centro y rededor de su caridad. Visito hospitales, cárceles, las casas de los pobres, los emigrantes sin trabajo, los adolescentes descarriados, sin instrucción y ya entregados a los vicios, para quienes logró realizar una primera fundación para acoger a los pequeños vagabundos blancos, mestizos y negros. Atendió la instrucción religiosa y civil con criterios todavía hoy calificados como modernos. Construyó un oratorio, una escuela, una enfermería, una posada para sacerdotes, que se encontraban de paso por la ciudad y para estudiantes universitarios, necesitados de alojamiento seguro y económico. Recordando la pobreza de la primera posada de Jesús en la tierra, la llamó Belén. El beato hermano Pedro se adelantó a los tiempos con métodos pedagógicos nuevos y estableció servicios sociales no imaginables en su época, como el hospital para convalescientes. Sus escritos espirituales son de una agudeza y profundidad inigualables. Muere en Guatemala el 25 de abril de 1667. Después de más de tres siglos, la memoria de hombre que fue caridad sigue viva en Guatemala. El hermano Pedro fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 22 de junio de 1980 en la ciudad del Vaticano y fue solemnemente canonizado en una ceremonia extraordinaria por el mismo Papa Juan Pablo II el 30 de julio del año 2002 en el Hipódromo del Sur de la ciudad de Guatemala. Esto durante su tercera visita pastoral a este país. El hermano Pedro decía Acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Creo que el amén delatobre es un alma es un alma desde el año 2000 En el camino es un alma durante la noche Gracias por ver el video